Hola, vaca. Hola, John. ¿Cómo están? Hola. Bueno, esto es Sin Maquillaje. Según ustedes, ¿cuáles son sus verdaderos nombres? ¿Comiezas tú? ¿Verdaderos nombres? Una cosa sin nombre. Cualquier cosa que pueda articular con palabras se aleja de la verdad. Entonces, sería más bien como un sonido. Sería un huimin. Ese sería mi verdadero nombre. Bueno, yo nunca había pensado esa pregunta. Igual el nombre, así como verdadero, que tiene que ver con la realidad de la vida también, pues no habría mucho un nombre claro. Pero yo creo que así como por un tema de historia y de experiencia, me siento identificada con mi nombre y con mi apellido también, que siempre ha sido tema el apellido. Entonces, Macarena Yupanqui, sí lo siento como un nombre verdadero. Dentro de la realidad quizás más de la vida cotidiana. Van a regalar una foto de ustedes. Me gustaría que describieran la foto y a quién se la regalan. Bueno, yo más que regalar una foto, regalaría algo que durara para siempre. ¿Qué podría ser algo que dure para siempre? ¿Pero puede ser? ¿O quizás es una foto? Como si es el juego de la entrevista. ¿Viste? No sé, no regalaría. Me daría lo mismo. Imprimiría. ¿No tenés ninguna foto significativa? No, es que para mí la imagen no es significativa. Quizás regalaría un disco, una música, compondría algún tema. ¿Y a quién se lo regalan? Se lo regalaría al alma de las personas o a seres que aún no han nacido. Se lo regalaría a lo mismo como lo han hecho los maestros, los antiguos maestros, que cuando escribieron su libro, lo escribieron pensando que venían generaciones futuras, completamente iluminadas a ser dignos herederos de su literatura, de su obra, de su música. Yo, al igual que ellos, siguiendo el mismo sentido biológico de heredar lo que uno está haciendo ahora, claro, viene a futuras generaciones que yo desconozco cómo van a ser. Desconozco. Pero sí, ellos van a recibir y van a heredar de muy buena manera, de muy buena forma, todo lo que uno está generando ahora ya. Entonces, nosotros estamos preparando los cimientos, estamos arando la tierra para que ellos puedan cosechar, no sé en cuánto tiempo más. Pero eso regalaría y a esas personas, a esos seres. Bueno, son dos cosas. Primero, como el John se desvió un poco de la pregunta de la fotografía. Igual voy a responder a la pregunta porque esa es como la idea de descolocar un poco a la persona que está acá, sacarnos como del contexto artístico, ¿verdad? O de los libros. Yo creo que obviamente en cuanto a las obras que uno hace, sí, pues están como para esos seres NN, que independiente de que hayan nacido, quizás no, quizás sí ya nacieron, pero que van a recibir este regalo de manera virtuosa, ¿verdad? Para su vida. Ahora una foto, por ejemplo, lo primero que pienso es, uno regala las cosas por la otra persona o para la otra persona, ¿cierto? No para uno, es como muy egocéntrico, no sé, por ejemplo, una foto mía y se la paso al Pancho. No, no hay que ver, ¿cachai? Es como más ego de uno quizás que el otro tenga la fotografía. Pero por eso pienso, ¿a quién le podría interesar una foto mía? ¿Y qué foto también? Entonces, no se me ocurre mucho pensar en alguien que pudiera interesarse en una fotografía mía. Yo creo que tendría que ser alguna foto que aún no se ha tomado o una foto que tenga que ver con el presente, por ejemplo, en que aparezca lo que estoy haciendo ahora, que lo siento muy significativo. Siento que va a ser algo tan significativo así como la infancia, que de pronto las fotos de la infancia son las más importantes. Pero creo que el presente sí va a ser algo significativo. Entonces me gustaría, por responder a la pregunta, que una fotografía de estas la tuviera mi hija cuando sea grande y ella vea su infancia. Me imagino una foto de la infancia de mi hija regalándosela a ella cuando adulta. Quizás ahí va a comprender un poco más, por ejemplo, en el entorno en el que se crió, con los libros, con la música. Y yo creo que va a ser potente para ella ver una imagen de su niñez y darse cuenta dónde estuvo. ¿Verdad? Que ahora no cacha mucho, pero está metida en un mundo súper fascinante en comparación al resto de las personas. Así que esa sería la foto. Muy bien. ¿Dónde dejaron o dónde está para ustedes el mejor recuerdo y el peor recuerdo? El mejor y el peor. Responde tú primero. Ah, que espillo. Y estábamos tornados. Sí, claro. No quiero que te influencies por mi respuesta antes. No, si no me siento de influencia para nada. Pero bueno, respondo yo, lo primero. ¿El mejor recuerdo? Mira, yo creo que el mejor recuerdo no tiene que ver con la felicidad necesariamente. Pueden ser cosas que incluso uno la pasó mal. Que en realidad, eso era lo que también hablaba el otro día con el John, que de pronto las mejores cosas no ocurren en un estado de felicidad. ¿Verdad? Entonces, el mejor recuerdo podría ser en los periodos de aprendizaje en que sí lo pasé mal. Por ejemplo, cuando chica y tenía, no sé, cinco años, ponte tú, y el mundo se mostraba un poco absurdo. Y yo me sentía así como con pánico de la vida. Y de no entender las cosas. Pero al final sí fue bueno porque me hace ser lo que soy ahora. ¿Verdad? Y eso sería como un mejor recuerdo dentro del sufrimiento, pero que sí es bueno. Y otros recuerdos son cosas simples. Por ejemplo, cuando estoy, no sé, con la aurora caminando, es como sentir esa nostalgia del presente o nostalgia del futuro. Uno cuando siente nostalgia, o cuando está viviendo ciertas cosas, sabe o intuye que eso en algún minuto te va a causar un poco de melancolía o felicidad, o no sé, o te vas a acordar de eso como algo bonito, importante, emocionante. Entonces yo pienso en esos recuerdos de caminar, por ejemplo, por Valparaíso, cuando voy a buscar a la aurora al colegio y vengo con la bolsa, con las frutas, por ejemplo. O sea, eso cotidiano, pero que en el minuto al final uno siente más emoción en el minuto. Eso de la nostalgia al final es una cosa que no existe mucho. Es más la nostalgia del presente. Entonces estarían como esos dos recuerdos, el de la infancia y el de la infancia con la aurora acá en Valparaíso. Bueno, el mejor recuerdo, año 1993, estaba mirando televisión y por las noticias de Megavision anuncian la llegada de Michael Jackson a Chile, con una gira espectacular que no recuerdo el nombre, pero fue la primera vez que vi a Michael Jackson por la tele. Y vi a este ser humano cantando y bailando y fue un momento revelador. Me acuerdo hasta de la marca del televisor, que era Sony Triniton, estaba la pieza de mis papás. Y claro, fue como sentir una erupción volcánica de emoción dentro de mí. Cuando veo a este tipo bailando y cantando y obviamente después de ahí en adelante no perdía ninguna noticia de Michael Jackson o ningún tema musical que saliera en la radio. Y tampoco me perdía la oportunidad de intentar el paso lunar o todos esos pasos de zapateo americano que Michael Jackson lo hacía muy bien. Ese ha sido uno de los buenos recuerdos. Yo creo que ahí comienza la vida. Y el peor recuerdo es como un recuerdo largo. Es como someterse a algo que uno no es. Por ejemplo, la edad escolar puede ser 12 años de escolaridad, minutos y minutos de vida perdidos, tirados a la basura y con una educación suspendida para matar esos minutos con profesores que también no están en el lugar correcto. Y eso es vergonzoso. Son conductas gregarias vergonzosas. Es un mal recuerdo. También podría ser un mal recuerdo ser lo que uno no es, trabajar de profesor de gimnasio en Chicureo, en el club de gol en la prisa de Chicureo. Y claro, estar ganando mucha plata y también esas conductas gregarias, estar sometidos a conversaciones superfluas, a someterse a lo que uno no es. Eso es vergonzoso y penca y digno de olvidar. Muy bien. Cuando las cosas no funcionan, ¿cómo esperan? ¿Cómo se protegen o a qué recurren? ¿Yo? Ya si le das más tiempo para cranear. No, a ver, cuando las cosas no suceden, ¿cómo uno espera? ¿Respondo yo primero? ¿Respondo yo primero? Sí, ya estoy en esto. Bueno, primero, mira, yo de chica he sido media pesimista con mis cosas. Entonces, nunca espero mucho de lo que hago. En verdad, siempre me pongo en el peor de los casos. Siempre digo, pucha, de esto, no sé, quizá. Y no es que no le tenga fe a lo que haga, para nada. Igual estoy súper consciente de las cosas que sí me puedan resultar y de las que no me van a resultar, quizás, muy bien. Pero no espero mucho. No espero tanto. No me hago tantas expectativas de lo que vaya a ocurrir. Entonces, como que siempre que ocurre algo, está como en su grado. Como que nunca me he llevado a una desilusión muy grande de que, uy, esto no resultó, ¿qué hago? Y de tratar de recurrir como a una ayuda que no sea de mí misma. Siempre estoy yo, de hecho, para poder solucionar las cosas. En ese sentido, creo que el salvavidas sería yo misma, ¿cierto? Porque, aparte, me estoy metiendo en lo que estoy haciendo, en X cosa que no me resultó. Y ahí viene el salvavidas interno. Viene el reflexionar un poco, en revisar el método. Porque si algo no dio el resultado esperado es porque en el camino, en el trayecto, algo falló. Y eso, obviamente, siempre va a ser responsabilidad de uno. Entonces, es como un proceso muy personal. Entonces, si no me resulta, no hay tanta desilusión. Y si hay que pedir ayuda, ahí estoy yo misma para resolver el problema. Eso. ¿Cómo era la pregunta? Si las cosas no funcionan, ¿cómo esperas? ¿De dónde te cuelgas o cómo te proteges? Mira, yo desde muy chiquitito perdí las esperanzas. O sea, para mí la vida es... Siempre va a pasar... O sea, si tú esperas algo, lo más probable es que no pase. O sea, por ejemplo, yo quería zapatos de fútbol cuando era chico. Y no me compraban zapatos de fútbol. Porque quizás no había plata o mis papás eran cagados, etcétera, etcétera. Entonces, eso es parte de la experiencia de estar vivo y de que las cosas ocurran así. Entonces, no me hago expectativa o no tengo ese pre-pensamiento antes de hacer las cosas. Simplemente lo programo. Hago una programación, esto es lo que tengo. Estos son los cables que ocupo, estos son los dispositivos que tengo. Y con esto hay que hacer algo. Entonces, bajo ese contexto, ese circuito cerrado, que yo lo puedo manejar y yo lo puedo cuantificar y hacer un inventario de las cosas que tengo, que poseo y de las que no poseo, puedo hacer algo y el resultado se llega al resultado programado anteriormente. Pero no me hago expectativa como, no sé, como que va a venir la nube voladora y me va a sacar de acá, de esta ciudad. No, no, no. ¿Seguimos acá o cambiamos de lugar? Sí. Ya. Sí. ¿Con qué música acompañas su trabajo? ¿O a qué música acuden cuando se quieren inspirar? a ver, la música mira, a mí me gusta bueno, yo no es músico y igual hago música entonces la música es más que la música de fondo, quizás como para el común de las personas, hay algo más ahí por ejemplo, en cuanto a la inspiración o al trabajo de pronto me gusta el silencio de repente no me gusta poner música cuando estoy haciendo algo, como que me hostigo fácilmente del ruido también entonces cuando me levanto espero que se levante el yon para encender la radio y de pronto depende igual la música condiciona harto, al menos en mí el estado anímico o la motivación para hacer cosas y me gusta, el otro día estaba cosiendo unos libros por ejemplo y puse la novena sinfonía de Beethoven y encontré que que trabajar escuchando Beethoven es lo más maravilloso que puede ocurrir así que a él lo pondría como puede ser como, igual siento que una falta de respeto como un poco también es decir que es como música de fondo porque al final uno se termina saliendo de la labor y como antes, cuando uno era chico y era el espacio para escuchar el disco y sentarse a escucharlo con atención yo creo que eso es como que merece la música pero sí como mi trabajo también es tan sensible no es que esté así, no sé respondiendo a correo estresada, siendo aquí y allá o parándome todo el rato estoy cosiendo también podría ser como como un buen espacio para y un espacio digno para que suene Beethoven así que hola, billor también son las cosas que escuchamos acá en la casa al momento de trabajar y lo que a mí me gusta en mi caso yo no pongo música para trabajar yo me pongo a trabajar para poder escuchar música entonces ciertos trabajos en los que que yo hago están acordes a poder escuchar cierta música pero el trabajo de escuchar música en mi forma particular y original y personal es sentarse a escuchar música sentarse al trabajo de escuchar música de llegar a las líneas de bajo líneas armónicas, melódicas y percibir así la música me carga trabajar con música de fondo o estoy escuchando música o estoy trabajando pero siempre la pones si eso es como pillería porque tú siempre pones música para cuando estamos trabajando yo pongo una sucesión de vibraciones una sucesión de sonidos que no sé si se llame música es lo que sale de la radio pero sí me gusta harto la voz humana para trabajar por ejemplo escuchamos harto a Fernando Villegas al niño índigo Villegas a Felipe Izquierdo en Radio Duna con Roca Balbuena y es a escuchar bueno y también ahí me siento a escuchar y de hecho ahí si te sientes a escuchar y cuando trabajamos ponemos música o sea ponemos al loco Araya con su tocadiscos pero en realidad pone no sé música como gris brillantina no sé pone un clásico pero también lo escuchamos un volumen muy bajo pero no ahí es cuando me molesta la radio y la apagó claro y ahí apagamos la radio y trabajamos en silencio desde dónde viene la idea de crear la idea de crear bueno primero no sé si será una idea así como que no se me ocurrió nunca se me ocurrió no sentí como que hoy voy a como que se prende la ampolleta y haya dicho que voy a crear yo creo que así como el otro día estaba escribiendo un ensayo acerca de la vocación uno se va reconociendo de a poco y yo creo que esa parte como de saber quién es uno ahí uno se da cuenta de pronto que es un ser creador ¿verdad? creativo generador de cosas y ya tiene que ver con que uno está fabricado con ciertas características que uno tiene que identificar y en ese camino siempre lo supe es algo que uno siempre sabe de niño de niño viene sabes que vienes con ese dispositivo con esos materiales que te hacen ser un ser creador en mi caso ha sido de cosas variadas estaba por un lado la música la editorial los libros las manualidades pero siempre lo supe o la poesía también que fue algo que también tenía que ver con la infancia o aprender a tocar siempre con la creación sí aprender algo pero siempre tratar de inventar algo así que eso yo creo que más que idea es una cosa de reconocimiento con uno mismo ya como algo que siempre que siempre estuvo ahí eso ¿de dónde viene la idea de crear? el verdadero ser de las cosas es una voluntad irracional y ciega ¿de dónde viene toda esa energía? lo más probable es que no venga del intelecto sino que venga de las tripas de las vísceras de los intestinos algo instintivo tiene que ver con la parte animal del humano con el animal humano entonces la idea de crear toda esa energía irracional y ciega me nace desde las tripas o nace de un rincón muy recóndito de mi alma o de mi anatomía humana de mi fisiología humana que desconozco y obviamente esa energía sube y al momento de subir al intelecto ya se transforma en idea y en idea después se transforma en producción pero toda esa energía esa idea toda esa energía previa viene de ahí de esa fuerza que conocemos cuando se aparecen las ideas digamos o los inventos ¿qué es lo primero que se aparece? ¿una imagen? ¿un sonido? ¿un sueño? ¿qué es lo que les pasa cuando hay algo nuevo? mira en mi caso si bien como dije recién yo hago hartas cosas manuales que tienen que ver con el arte con la creación con la fabricación la manufactura y todo eso no siento que haya creado nada nuevo en lo que hago en eso ya entonces no por ejemplo hablando primero de eso no se me viene como a la mente una cosa original sino que la voluntad de hacer un libro por ejemplo ah lo veo y sé que quizás ahí estoy siendo yo porque con lo que decía recién que tiene que ver con la vocación o tallar un timbre pero ahí no me considero como una persona creadora solamente ejecuto eso porque tiene que ver con el el material que yo vengo diseñado como para fabricar cosas bien y es lo único que sí se me ha venido que serían sonidos por la música que es lo único que he creado y que viene originalmente de mí entonces la única creación que se me ha pasado no sé si por la mente en realidad pero tiene que ver con los sonidos total y absolutamente con los sonidos ahí me siento creadora vendría un sonido a algún lugar bien yo no creo mucho en la creación yo no creo que uno pueda crear uno puede componer hacer una composición tomar ciertos elementos que ya están creados hace mucho tiempo hace mucho tiempo antes de y uno maneja esos elementos elementos discretos y conjuga algo que estimula la conciencia o cualquier cosa entonces un trabajo de composición ¿cómo era la pregunta? cuando viene algo que puedas llamar una idea o un golpe de creatividad ¿qué es lo primero que te apareció? ¿un sonido? ¿un sueño? ¿una imagen? un color creo que ya lo había respondido es una programación o sea es acostarse en la noche y pensar qué voy a hacer mañana ya mañana me toca barrer la casa tengo que hacer unos libros voy a destinar la mañana a grabar música a hacer un poco de música en la tarde voy a salir a correr entonces todas esas cosas toda esa producción que tengo al otro día es una programación que generalmente la hago el día anterior en la noche y con esa programación que se hace el día anterior en la noche quizás a veces se me presenta en forma de sueño por ejemplo cuando al otro día tenía que ir a jugar a la pelota y dejar bueno los zapatos de fútbol lustrados o embetunados las medias de fútbol el short todo mi equipo en la noche lo dejaba porque el fútbol es una actividad sagrada y merece toda esa ceremonia previa antes de ahí soñaba pero soñaba también debido a esa programación que me hacía obviamente en la noche antes de dormir ¿qué hacen con los miedos durante el proceso creativo cuando hay un proyecto nuevo ¿cómo enfrentas? ¿partes tú? ¿usted? ¿yo? sí con los miedos mira el miedo igual es un tema para mí así que es extraño contestar acerca de eso porque creo que que el miedo está ahí siempre así como un motor como en contraposición a la parte virtuosa o al amor por decirlo de alguna forma está el miedo y la verdad es que sí yo sí tengo hartos miedos pero en cuanto a la creación creo que es una de las pocas cosas en que en que el miedo no está presente mucho en el acto de crear al contrario y yo me siento totalmente liberada y en paz conmigo misma porque estoy haciendo lo que corresponde y diría que el único miedo sería no hacerlo ¿verdad? no hacerlo y no sé llegar a vieja y decir puta la weá ¿por qué? no lo hice ¿cachai? eso es como mi único gran miedo no haber hecho lo que soy durante mi vida pero a la vez sé que la voluntad que está ahí empujando siempre es súper fuerte entonces tampoco siento tanto miedo porque ponte tú en el presente ya estoy haciendo lo que corresponde y eso también me tiene como como tranquila y en paz en cuanto a mi proceso creativo pero el gran miedo sería si es que hay un miedo sería no hacer lo que lo que realmente tengo que hacer a mí me ocurre muy parecido a Macarena en realidad no tengo miedo el único miedo sería no hacer las cosas a la que uno viene destinado eso ¿sí? ¿está no? esta pregunta es interesante ¿qué es el placer para ustedes? ¿yo respondo? sí, por favor el placer yo creo que el placer está presente como en en todas las cosas de la vida pues yo creo que todo lo que uno hace es como para aspirar a eso a eso placentero de que puede ser no sé vivir en Valparaíso o hacer una canción pero que está ahí como oculto dentro de todo lo que nos mueve a hacer algo ¿cachai? está como como objetivo oculto final que el ser humano como animal quiere llegar a ese estado como de placer de haber logrado pero obviamente es como todo es circular uno pasa del placer después al al desgano no sé por aburrirse a desmotivarse pero eso creo que el placer está en todo lo que uno quiere hacer así como como de lo más mínimo como levantarte en la mañana e ir a tomar desayuno como esa motivación básica que uno siente el día a día de vivir está se hace por placer en el fondo en el fondo como esa motivación oculta que nos motiva a hacer todo lo que hacemos creo que es por placer claro el placer para uno es difícil el placer en general y como como término universal claro es un engaño es un engaño de la energía reproductora o de la energía productora es un engaño de esa energía ahora placer para para mí tampoco varía mucho de esa definición yo también creo que un engaño por ejemplo respirar este aire puro produce placer cierto pero es más que esa búsqueda sencilla del placer es tiene que ver con mantener viva la especie y por eso respiramos y cuál es el engaño es sentir placer al tomar este oxígeno que viene puro este aire que viene puro a los pulmones y eso nos da mucho placer una fuente inagotable de placer pero es simplemente para mantenernos vivos ahora yo creo bueno todas las especies funcionan de la misma forma yo creo que eso es algo placentero ¿y qué es la belleza para usted? ¿la belleza? yo creo que la belleza es cuando algo está bien hecho y que es bien hecho también podría ser pero así como vuelvo vuelvo al mismo tema como cada cosa tiene que estar en su lugar ¿verdad? cada humano tiene que dedicarse a lo que corresponde entonces cuando algo está bien hecho bajo digamos esa esa definición de esos parámetros de hacer lo que corresponde de que las cosas están en su lugar por ejemplo de que una calle esté limpia yo creo que con eso tiene que ver la belleza cuando las cosas están en su lugar cuando las cosas se hacen bien por ejemplo en cuanto a hacer una clase ponte tú la belleza tiene que estar en la educación que creo que eso lo decía la Gabriela Mistral ¿cierto? y tenía que ver con eso con hacer las cosas bien entonces cuando algo está bien hecho hay belleza o sea uno puede observar belleza al momento de no sé de que una persona está haciendo música o de que alguien está haciendo una clase como dije recién o un deportista haciendo su su salto olímpico ¿verdad? yo creo que eso es la belleza cuando las cosas se hacen bien solo la belleza podrá salvar al mundo lo dijo Doftoyestio da lo mismo que él lo haya dicho la belleza es el equivalente a la voluntad a la protocultura al amor a la virtud ¿por qué hacer las cosas bellas? ¿por qué acercarse a la belleza? hay una energía que es la energía conservadora la que cuida y mantiene y ese dios o esa gran energía compete a nosotros a la especie humana conservar mantener y cuidar y esa conservación y mantención y cuidado tiene que ser de las cosas que hace mucho tiempo alguien creó por ejemplo llamémosle Dios o el astro rey o la energía universal que creó la naturaleza entonces nuestra misión es conservar cuidar y respetar esa cosa magnífica y bella que hace mucho tiempo antes se creó ahora lo que hemos hecho nosotros es ir deteriorándola ir destrozándola y por eso conocemos la fealdad si no hubiéramos hecho eso no estaríamos hablando de belleza pero la belleza tiene que ver con eso conservar cuidar y mantener si yo distorsiono o tuerzo algo o atrofio algo sería un acto de anti belleza o un acto horrible una horrorosidad pero si yo lo mantengo y encajo los cuadrados de tal forma que queden asimétricos y tengan equivalencia como se disponen las cosas en la naturaleza estaría cuidando manteniendo y respetando esos códigos de belleza o esos códigos de voluntad o códigos de respeto de amor o de virtud o como quiera llamarle si tenemos el proyecto opalina y los proyectos musicales que ustedes también están desarrollando y de oficio ¿hay alguna diferencia entre estos proyectos que son los seres y entre ustedes? ¿cómo? entre los proyectos que son... en los proyectos que ustedes desarrollan ¿tienen alguna diferencia en personalidad con ustedes? ¿es una proyección de ustedes mismos o es algo diferente? si no yo creo que ahora 100% una proyección de lo que uno es gracias a mí o a Dios no sé pero por o por la voluntad yo he llegado ahora a hacer lo que realmente soy lo que me gusta bueno hace un tiempo no entonces por algo también de hecho la pregunta que me hace es como una respuesta o sea yo por eso hago lo que estoy haciendo ahora porque porque soy yo o sea tiene mucho y al tiro cuando algo cuando me pillo haciendo algo que que no no me siento yo desisto porque sé que no es lo que corresponde cuando uno hace algo de mala gana o incómodo o o tienes que esforzarte por hacerlo es porque no no es lo que corresponde así que la respuesta es sí pues totalmente totalmente representada con lo que hago claro uno viene a este mundo como un animal humano y el animal humano tiene este sistema de pinzas maravilloso que creo que no lo tiene ningún otro animal a lo más los ratones puede ser o el mono pero este sistema de pinzas de manipular cosas tan pequeñas y hacer cosas como filetear un libro entonces claro uno está haciendo a lo que viene destinado no está haciendo algo tan extraordinario o algo tan personal o original simplemente se está encontrando con con las bondades que te da la técnica humana que es por ejemplo salir a caminar respirar aire puro y hacer trabajo de intelecto y aparte como ya lo mencioné este trabajo de pinzas que yo creo que a eso es lo que viene destinado el animal humano ahora donde realmente me encuentro conmigo mismo en las profundidades y en la elevación del ser de la esencia de las cosas o de la esencia de este ser de uno mismo es en la música en el único lugar donde puedo ser yo es en la música eso ¿por qué el nombre que ustedes escogieron para sus proyectos? ¿de dónde vienen? ¿le pondrían otro nombre alternativo? ¿nombres? sí yo creo que el nombre que actualmente tiene bueno por ejemplo opalina cartonera tiene que ver con que en ese minuto fabricábamos libros con tapas de cartón y tapas de opalina entonces opalina cartonera eso era súper simple súper concreto con los materiales que trabajábamos y claro igual ahora el tema del nombre ha sido tema porque por una cuestión de necesidad que Facebook nos bloqueó la cuenta y ahí ha despertado un poco la idea de cambiar el nombre y de decir pero ¿y qué nombre le vamos a poner a lo que estamos haciendo? y al final quedamos como en lo mismo quedamos como en el en que palina cartonera es lo que corresponde porque tiene que ver con los materiales y con lo que estamos haciendo ¿verdad? aparte que que atrás de nuestro nombre o sea salió como del anal el nombre entonces no es muy pretencioso como que no no se crea ni yo mucho no hay una así como una ¿cómo se podría decir? una pretensión pues claro no es muy pretencioso no hay una idea como atrás del nombre que tenga un doble significado ni nada así que yo creo que claro el nombre actual opalina cartonera es solamente funcional como bien decía Maquita pues porque ocupamos opalina que es una cartulina muy bonita y cartón y queríamos claro abarcar esos dos materiales por la técnica la prototécnica a la que hemos llegado durante años y años de estudio riguroso en la técnica de elaborar libros con tapas de cartón eso si tuvieran que usar una palabra para definir el proyecto ¿cuál sería esa palabra? damos dos respuestas yo diría yo pondría alimentación alimentación ¿ahora tengo que justificarla? no no gracias a ver una palabra para definir el proyecto ¿cierto? yo creo que podría ser vivir 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 eso ahora para vivir hay que alimentarse pero no había que justificar yo dije vivir tu alimentación ¿hasta dónde quieren llegar con el proyecto? sin poner límites de ningún tipo yo creo que cuando nos hayamos comprado el tercer Rolls Royce yo creo que ahí ya es hora de decir basta y meter la plata en un banco y vivir de los intereses cuando lleguemos hasta ese punto yo creo que es una buena oportunidad para retirarse sí bueno yo creo que así como el nombre también el tema de hacer libros salió muy de la nada por una idea de autopublicarse y se fueron dando las cosas casi sin quererlo no hubo un nunca lo planeé esto de hacer libros ni de hacer clases tampoco a mí se me ocurrió yo aprendí por ejemplo una costura y se me me quedó bien y al día siguiente ya subí una ficha para hacer un taller pues fue como en el minuto la verdad es que no hemos tenido como proyecciones yo al menos a largo plazo con lo que hago y con la editorial sino que seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora lo que sí me he dado cuenta que haciendo lo que corresponde por ejemplo seguir haciendo las clases seguir haciendo los libros dedicarse a esto digamos como a tiempo completo digamos haber dejado mi trabajo de garzona que tenía hace un par de años el proyecto solo se va armando como que él te pide más a ti no es que uno le trate de exigir ni de poner meta al proyecto sino que de pronto te ves con que chuta hay tanta gente interesada en las clases que hay que hacer tres talleres más de los que se hacían antes entonces como que ha sido muy del momento el crecimiento que ha tenido la editorial y claro así como proyectarlo yo intuyo que como ha crecido hasta ahora casi solo más adelante si sigo haciendo las clases como estoy haciéndolas ahora puede que que se mantenga hablando del respeto se mantenga y esa mantención también va a tener que ver un poco con el crecimiento de de las cosas quizás más clases pero estamos más en el presente yo creo si tuvieran que elegir libremente un socio o un partner ideal ¿quién o quiénes serían? un socio aparte de nosotros mismos yo elegiría a la aurora de hecho yo creo que ella va a terminar trabajando conmigo y ayudándome a hacer las cosas además que vivimos juntas entonces eso ayuda porque uno necesita vivir idealmente vivir o pasar largo gato del tiempo con la persona que uno trabaja sobre todo en lo que nosotros hacemos ella conoce el trabajo de súper de cerca obviamente yo creo que a ella la elijo como como socia si le sigue yendo mal en el colegio ella ligerito va a empezar a trabajar en opalina factoría ¿y tú a quién eliges también a la aurora? claro elegiría a ver o alguien que hiciera trabajo de carpintería que fabricara muebles y todas esas cosas que yo no puedo hacer por el tiempo y porque no tengo las herramientas un ser así pero claro ese sería como un partner ideal ¿cómo debiera o debería o creen ustedes que el proyecto de ustedes se debiera recordar en el futuro si existiera una Wikipedia o si existiera la historia acerca de lo que están haciendo ¿cómo se debería recordar? yo creo que de partida tal como lo que es nomás ¿verdad? pero quizás destacar un poco el hecho de que nosotros nos dedicamos 100% a lo que hacemos ¿verdad? es como un poco a esa valentía que hay de salirse del sistema y entrar al ecosistema como decía el John ayer yo creo que más allá de hacer los libros es como la forma en que hemos hecho las cosas más allá del resultado porque si bien hay muchas editoriales cartoneras y muchos resultados parecidos a lo que nosotros hacemos yo creo que tiene que ver con cómo lo hacemos y con ese atreverse a estar realmente pero realmente al margen o salidos o funcionando pero desde otro ángulo desde otra calle desde otra yo exactamente creo lo mismo más que el trabajo o las cosas que fabricamos o los libros que imprimimos es claro lo que envuelve esta forma de generar la propia empresa o la empresa de uno construir el edificio de uno y para eso hay que tener unos huevos enormes y coraje y ser más o menos un poco suicida o sea no tenerle miedo a saltar del último a saltar desde el borde del abismo saltar y de repente te das cuenta que estáis cayendo pero cayendo hacia arriba y hay que hacerlo y ojalá nos recuerden con esa onda y que nos tomen como ejemplo para que todos los seres humanos puedan emprender y puedan cada uno construir su propia obra de todas las cosas que han hecho en el proyecto ¿cuál es el trabajo que más han disfrutado? acá en la editorial yo creo que primero fue poder publicar lo que yo escribía ¿verdad? descartuchar un poco la poesía por ejemplo sacarla de adentro y verla en un papel y ver una tapa que más encima independiente del ego de tener un libro de uno no tiene que ver con eso en que uno mismo lo haya hecho pues ver el resultado o sea yo escribí estos poemas y yo los pasé a Word y yo los diagramé y yo armé las tapas ¿cachai? los imprimí eso yo creo que ha sido primero fue como el mejor resultado para mí ver que eso y ahora y ahora y ahora ha sido el hecho de hacer las clases y y ver que puedo enseñar y que lo hago muy bien porque es bonito no sé pues yo aprendo todo de manera autodidacta ya saben un secreto pero todo lo aprendo por internet y practicando ya por la habilidad que uno tiene para hacer las cosas pero ha sido también bacán el hecho de enseñar y de ver que las otras personas sí aprenden es como haberme transformado en profesora sin querer eso al igual que Macarena claro el producto que a mí me mantiene más satisfecho es hacer clases porque cuando uno ve los ojitos de esos alumnos esos talleristas que se están iluminando con la poesía y con todo el bagaje cultural que uno les trae no eso eso no hacer clase a uno lo mantiene activo lo mantiene saludable y aparte es donde se cierra el círculo del conocimiento Einstein decía que un conocimiento verdadero uno se da cuenta que sabe las cosas cuando uno se las puede explicar a la abuelita o a un niño que va en segundo básico y ese es el ciclo donde se cierra el conocimiento entonces es algo biológicamente que tengo que hacer a la que vengo destinado a cerrar el conocimiento para que para después producir otros entonces hacer clases a mí en lo personal y en lo particular me ayuda mucho es terapéutico o mejor dicho es saludable bueno el proyecto tiene muchos oficios muchas tareas que las ven los alumnos las ven quienes compran los libros pero siempre hay cosas que ocurren detrás como del escenario y si tuvieras que contar cuáles son las cosas que ustedes consideran son importantes que ocurren detrás del escenario de Palina Castanerán además de todo lo que ya han dicho hasta ahora ¿cuáles serían? cojando cosas como tras las cámaras mira con Macarena no sé yo puedo conversar mucho con ella conversamos todo el día y reflexionamos sobre las cosas que nos van pasando lo que vamos leyendo sobre lo que vamos estudiando o sobre las cosas que vamos trabajando yo creo que eso ese trabajo intelectual de hablar de lenguajear las cosas que a nosotros nos interesan profundamente algo entero opulento no sé cómo era la pregunta me estoy desviando ¿no? allá lo que hay atrás de las cámaras en cuanto al trabajo porque uno muestra los libros muestra el resultado yo creo que hay dos cosas primero está que claro uno sale ahí en la feria muy sonriente pero habiendo dormido quizás dos horas muchas veces pensando en que esta es la última vez que voy a cortar un trozo de cartón porque estoy cansada ¿cachai? eso ocurre harto que está como el lado más negativo de atrás de lo que se muestra y por otro lado que yo creo que es lo que mantiene que esto siga funcionando es lo que decía el Pancho recién el John perdón que tiene que ver con todo lo que se produce en torno al trabajo porque pasamos horas trabajando juntos y claro de repente son horas de reflexiones de poner por ejemplo los programas de radio poner a Fernando Villega y escuchar camino índigo y debatir o poner audios de filosofía y de pronto uno está haciendo el libro y a la vez está reflexionando y vamos como estudiando también entonces más allá de todas esas conversaciones que hay al momento de fabricar eso sería lo que este es un supuesto tienen que enviar una postal ¿desde dónde la mandan? ¿de dónde la envían? ¿y a quién se la envían? una postal ¿yo comienzo? sí, usted por favor mira lo primero desde chica nunca entendí muy bien el asunto de las postales me llamaba la atención porque no son cartas no entendía mucho lo que eran como que me llamaba la atención y decía va una carta una foto y llegaban postales a la casa con la estampilla eran bien bonitas y ahora claro es como un un recuerdo por ejemplo yo le escribo a mi mamá desde acá y con una foto de Valparaíso es como acercar a la otra persona al lugar donde uno está pero ¿era qué postal? ¿y a quién? esa era la ro... ¿desde dónde la envías? ¿desde dónde? ¿y no sé qué contiene? a ver yo creo que algo simple sería desde acá que es la realidad el ahora y que aparte es muy significativo porque el cambio de ciudad ¿verdad? ha sido muy importante y fundamental como para para mi vida el hecho de salir de Santiago y venirse acá repentinamente ha significado mucho y yo creo que sí elegiría desde acá de Valparaíso ¿y a quién? ¿a quién se la mandaría? yo creo que podría ser a una persona que que esté indecisa así como que que le falta que le llegue una postal de otra persona y le diga oye sí, vente toma tus cosas toma tus maletas y y ven ven es como o podría ser también una postal desde la costanera corriendo y la persona que está en la cama y decirle sí, ponte las zapatillas y ven y sale a correr ven a mirar el mar es como a un NN que está a punto de pero no lo hace como para poder motivarlo sería eso mira, no tengo claro la imagen ni el lugar ni a quién pero sería un mensaje como por favor rieguen las plantas o acuérdense de regar las plantas no no creo por favor por favor rieguen las plantas por mí vuelvo pronto una cosa así importante sí verdad bueno y esta es la última pregunta que tiene que ver con los lugares donde hemos estado ¿cuáles son esas significancias? claro los lugares durante la entrevista ¿comienzo? sí, comienza usted el primero bueno el hogar verdad que donde estábamos al principio que es nuestro lugar de trabajo y nuestra casa justamente estábamos en el primer piso que es como un segundo piso en realidad estamos como en altura y ahí ocurre todo lo que lo que hemos conversado en la entrevista ahí vivimos ahí hacemos los libros ahí conversamos ahí está la vida y el trabajo entonces claramente ese es un lugar muy importante y significativo para lo que somos el lugar de la casa que pasamos más tiempo también es el lugar que tiene más luz que le llega luz natural y eso a mí me gusta mucho el segundo para mí bueno quise elegir esa altura que de hecho estábamos desde ahí se veía nuestra casa pero como a media cuadra de distancia de donde vivimos y tiene que ver con que cuando llegué me llamaba la atención que caminando un poquito uno podía ver todo el mar y se ve Valparaíso casi completo desde ahí donde estábamos diciendo que era como la esquina de la casa o sea ¿cómo cambió la esquina de mi casa? antes era llegar a la esquina y ver la gran avenida por ejemplo o ver un edificio en cambio ahora la esquina de la casa tiene que ver con ver una ciudad completa y ver el mar y aquí también es más o menos similar acá está el mar ahí está el ascensor Espíritu Santo que fue como el primer acercamiento con Valparaíso y con el barrio porque nosotros vivimos acá a la vuelta entonces tiene que ver con lo cotidiano con ir a buscar a la aurora al colegio y cuando llegamos esto fue lo primero con lo que nos encontramos con tener que subir por este ascensor que ahora lo están remodelando ya encontrarte con estos miradores que están también a la vuelta de tu casa y pasar todos los días por acá después de haber ido a la plaza eso bueno para mí los lugares no tienen mucha significancia o significado o sustancia para mí el planeta el planeta es el lugar en mi laboratorio estoy aquí de aquí tengo que recoger datos procesarlos y entregar una respuesta pero me da lo mismo si es Valparaíso o es el cajón del Maipo o Laguna Verde pero no Santiago no Santiago no el aire está muy asqueroso cualquier lugar que tenga aire limpio eso muchas gracias gracias a ustedes chao gracias chau 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 Gracias por ver el video.